El día que me quieras, no habrá quien sea más rico que yo. El día que me quieras, la roja que engalara, se me tira de pieza con tu mejor color. Y advierto las campanas, dirá que ya eres mía, y loca la fontana, recortará de tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, arañido en tu pelo, luciérna y la curiosa, que verán, creerán mi corazón. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodías, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida. La noche que me quieras, el día que me quieras, verá más linda la vida. Mi luz admirará el amor, y un rayo misterioso, arándido en tu pelo. La noche que me quieras, el día que me quieras, verá más linda la vida.